El día de hoy veremos como un joven león tendrá que pelear con su tío malvado para recuperar el trono de su papá y así restaurar el equilibrio en la selva que su desgraciado tío deterioró al gobernar Así que comencemos ¡Al toque perro! La película inicia mostrándonos a una gran cantidad de animales reunidos para presenciar el nacimiento de un pequeño león llamado Simba quien resulta ser el hijo de un poderoso felino de nombre Mufasa el cual es considerado por todos el rey de la selva ¡Soy el más perrón aquí! Para comenzar con la ceremonia un chango consejero de rey toma al cachorro entre sus manos y lo lleva a lo alto de una roca para mostrar a Simba al resto de los bicharracos quienes festejan de alegría la llegada del príncipe Tras la celebración vemos a otro león llamado Scar furioso por el nacimiento del pequeño felino ya que este desgraciado al ser el hermano menor del rey sabe que con la llegada de Simba sus sueños de transformarse en el próximo emperador se esfumaron Mientras Scar reniega de su mala suerte Mufasa parece que ambos hermanitos tienen una discusión pero rápidamente al melenudo monarca le deja en claro quién manda y le recuerda cómo lo venció en el pasado cuando ellos lucharon por el trono Bien dicho, claro que si tú demuestra quién manda coño sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Con el paso del tiempo Simba se vuelve un cachorro muy curioso y valiente así que su papá lo lleva hasta una montaña para mostrarle reino Aquí Mufasa le comenta al chamaquito que un día él se convertirá en el nuevo rey con lo cual deberá proteger estas tierras y a los animales que viven en ellas Sin embargo, le advierte que nunca, pero nunca, se mete en el valle de las sombras Que vaya al valle de las sombras, dice Además, el felino emperador le enseña a su hijo sobre el círculo de la vida explicándole que en la naturaleza todas las especies están conectadas y existen en un perfecto equilibrio por tal motivo como futuro monarca tendrá que respetar eso Ellos son interrumpidos por el pajarraco que se encarga de comunicar las noticias del reino y este le informa a Mufasa que las hienas invadieron el territorio Entonces, el poderoso rey se dirige a expulsarlas mientras que Simba regresa a la guarida acompañado del ave parlanchín En la cueva, el cachorro habla con su tío Scar quien enterado de la conversación que tuvo con Mufasa incentiva a Simba para que vaya al valle de las sombras diciéndole que solo los más valientes tienen las agallas para ir hasta allí ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Por lo tanto, el torpe leoncito va por su crush y la convence de que lo acompaña al peligroso valle De este modo, ellos llegan al tenebroso lugar y a pesar de ser un sitio oscuro y lleno de cadáveres los muy infelices ingresan igual Por lo que una vez adentro los pequeños felinos son acorralados por un grupo de asquerosas hienas que los persiguen para comérselos Cuando los cachorros están a punto de ser devorados por los despiadados cazadores justo llega Mufasa y patea el trasero de las hienas demostrando por qué es el león más machazo de la jungla ¡Tú! ¡A mí! ¡Me pelas la verga güey! De camino a casa, el melenudo monarca regaña a su hijo entonces Simba le pide perdón por desobedecerlo y le explica que lo hizo para ser tan valiente como él Conmovido, Mufasa lo perdona y le menciona a su hijo que si alguna vez pierde rumbo se siente solo que mire a las estrellas pues en ellas descansan los antiguos reyes quienes siempre lo guiarán desde el cielo Por su parte, el cobarde de Scar viaja al Valle de las Sombras y forma una alianza con las hienas para acabar con la vida de Mufasa y convertirse en el nuevo rey de la selva Así, el malvado león engaña a Simba para llevarlo a un desfiladero donde las hienas provocan una feroz estampida de ñus que se dirigen directo al inocente cachorrito Asustado, el felino trata de escapar y consigue trepar a lo alto de un pequeño árbol mientras que el canalla de Scar le avisa a Mufasa que su hijo se encuentra en grave peligro Desesperado, el melenudo emperador va hacia el cañón y se arroja valientemente entre la estampida para rescatar a Simba El heroico león logra salvar la vida de su hijo pero es golpeado por la manada de ñus que lo arrastra por el desfiladero Igualmente, él consigue salir de la estampida y trepa por las rocas para llegar a la cima Sin embargo, cuando está por alcanzar el borde aparece el desgraciado de su hermano y él lo arroja al vacío Luego de la estampida Simba halla el cuerpo de Mufasa tirado en el suelo y en una de las escenas más tristes de la historia del cine el leoncito hace de todo para intentar despertarlo pero sus esfuerzos son en vano porque su papá ya había muerto a causa de la caída Más tarde, el granuja de Scar aparece y para deshacerse de Simba le echa la culpa por la muerte de Mufasa Así, él manipula a su sobrino para que huya diciéndole que en el reino todos lo odiarán por lo sucedido Lleno de remordimiento Simba escapa del reino entonces el despreciable villano aprovecha y manda a las llenas a liquidarlo Durante la persecución el leoncito cae por un barranco con lo cual las llenas piensan que falleció y le comunican la noticia a Scar quien hábilmente se apodera del reino anunciándole a los demás la muerte de Mufasa y Simba A su vez, el desgraciado trae a las llenas a sus dominios haciendo del reino un lugar sangriento ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Por otro lado, vemos que Simba sobrevivió a la caída y ahora vaga sin rumbo por el desierto Aunque a causa del hambre y el calor él cae desmayado al piso con tanta buena suerte que es ayudado por un suricato y un jabalí muy particulares llamados Timón y Pumba ¡Oh! Es solo un cachorrito ¡Míralo este! ¡No manches, güey! ¿Cómo van a ser los mismos? Al despertar, Simba les cuenta que hizo algo terrible entonces este par de cabezas huecas le mencionan que olvide su pasado y viva al estilo Hakuna Matata o sea, haciendo lo que se le dé la gana sin importarle un bled o lo demás De esta manera, ellos llevan al felino a vivir a sus tierras donde le presentan al resto de los animales marginados y le enseñan a comer bichos Así, con el transcurrir de los años el pequeño cachorro deja atrás su pasado para transformarse en un joven león que disfruta de la vida sin preocupaciones holgazaneando y cantando junto a sus inseparables amigos Timón y Pumba En cuanto a Scar él y las hienas siguen adelante con sus fechorías y dejan al reino desbastado casi sin animales ni vegetación Encima de males como la viuda de Mufasa lo rechaza la situación de las leonas se empeora con lo cual la antigua novia de Simba escapa de su hogar para ir a buscar ayuda Una noche, Simba se pone a mirar las estrellas y recuerda los dichos de su papá entonces un mechón de su melena se desprende y viaja por la jungla a través de distintos animales mostrándonos que en la naturaleza todo está conectado como decía Mufasa de repente el mechón llega a manos del chango que apareció al principio y gracias a ello el viejardo mandril se entera que el heredero al trono aún sigue con vida luego la ex de Simba se topa con Timón y Pumba entonces cuando ve al apetitoso jabalí ella lo persigue para desayunárselo pero justo aparece Simba que ambos se enfrentan en una pelea luchando ellos se reconocen y se ponen muy felices por su reencuentro posteriormente los tortolitos dan un paseo romántico por la selva y la leona le pide a Simba que retorne a su hogar dado que el tirano de Scarlo se está llevando a la ruina sin embargo como el ñoñazo se niega ella muy decepcionada se marcha del sitio no eres el Simba que alguna vez fuiste y no lo seré jamás ¿estás satisfecha? maldición se derrumba como todas las cosas en las que creo atormentado por su pasado Simba sale a caminar por la jungla donde se cruza con el chango quien al verlo le comenta que lo llevará con Mufasa ilusionado el joven felino lo sigue hasta un lago y una vez ahí el anciano mandril le hace ver su reflejo en el agua para después explicarle que su papá continúa vivo en su interior esas son huevadas en ese instante el espíritu del león se manifiesta en forma de nubes y le menciona a Simba que siempre estará a su lado también Mufasa le pide a su hijo que regrese al reino para tomar su lugar como el legítimo emperador y se despide de él diciéndole recuerda quién eres ay cuánta razón tiene esto motiva a Simba para recuperar el trono así que el melenudo animal decide volver a su hogar y atraviesa el desierto junto a sus amigos produciendo el tan esperado retorno del rey ya en el reino Simba observa las tierras destruidas por el baboso de Scar y con la ayuda de sus panas arma un plan para derrotar a su tío por tal motivo Timón y Pumba distraen a las llenas mientras que Simba llega a la guarida de los leones y desafía a Scar a un duelo sin embargo el hábil villano lo desestabiliza al acusarlo en frente de todos de la muerte de Mufasa desgraciado luego el desgraciado león aprovecha la confusión y arrincón a Simba quien resbala de la roca quedando colgado de sus patas al igual que su papá aquel día en el desfiladero por si fuera poco un rayo cae del cielo y desata un gran incendio en el reino en eso Scar se acerca a su sobrino y le confiesa al oído que él acabó con la vida de su papá asesiné a Mufasa eres una basura enfurecido Simba lo ataca y le exige que cuente la verdad por lo que al malvado león al caersele la careta manda a su ejército de hienas a liquidarlo entonces las leonas y los amigos de Simba salen en defensa de su rey y les dan una paliza a los asquerosos bicharracos esto hace que el frutillita de Scar trate de escapar así que Simba va tras él y lo alcanza encima de las montañas al verse sin salida el cobarde león busca convencer a su sobrino de que todo fue un plan de las inmundas hienas sin saber que ellas estaban oyéndolo pero a pesar de sus sucios intentos Simba no le cree una palabra y lo exilia del reino para no matarlo sin embargo el tramposo de Scar cimurla hacerle caso y en un momento de distracción él ataca a Simba aunque su plan fracasa porque el joven león se comporta como un machazo y lo arroja por la montaña y el embustero villano termina valiendo burger cuando las hienas lo devoran por su traición es duro pero justo con la batalla finalizada Simba sube a lo alto de la roca y bajo una intensa lluvia que apaga el fuego se convierte en el nuevo rey león ya era hora caramba tiempo después el reino recupera su esplendor y vemos a todos los animales reuniéndose nuevamente para presenciar esta vez el nacimiento del hijo de Simba que será el próximo rey bueno hermanos espero que les haya gustado el video nos vemos el día viernes pero aún no sé con cuál de estos dos resúmenes será y así concluye este episodio ¡Gracias! ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.